¿Cómo actuar ante una hemorragia? Saber qué hacer para detener una hemorragia es fundamental si queremos evitar complicaciones más graves. Existen diferentes tipos de hemorragia según dónde se localice la sangre. En la hemorragia externa, la sangre sale al exterior a través de una herida. En la interna, la sangre se acumula dentro del organismo y las hemorragias internas que salen al exterior a través de un orificio como el oído, la nariz, la boca, se denominan exteriorizadas. Pautas de actuación. Si la hemorragia es externa, lava la herida con agua y jabón y, sobre todo, tapónala haciendo presión con gasas, con un vendaje o con las manos en puntos estratégicos. Si la herida se sitúa en las extremidades, lo primero de todo es levantar el brazo o la pierna por encima de la altura del corazón. El frío contrae los vasos sanguíneos, por lo que en las hemorragias internas superficiales puede ayudar colocar hielo en la zona, aunque nunca directamente sobre la piel. No dudes en acudir a un centro sanitario o pedir ayuda si la sangre de la herida no cede o te encuentras mal. ¿Qué errores pueden empeorar la situación? Ante una hemorragia en el oído, no intentes detener el flujo de la sangre. Túmbate del lado del que sale la sangre, coloca una gasa que empape y ve al hospital. En una hemorragia nasal, no hay que echar la cabeza hacia atrás, sino hacia adelante. Siéntate y con la cabeza inclinada, comprime con dos dedos tus fosas nasales durante algunos minutos. Si la hemorragia es importante, acude a un centro sanitario. Y recuerda, por muy leve que sea el rasguño, siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de que derive en una hemorragia. Zinfasalud.com resuelve tus dudas cotidianas sobre salud.